Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un problema frustrante que muchos panaderos caseros enfrentan, porque mi pan se hunde de en medio. Si alguna vez has horneado un pan que se ve prometedor en el horno pero se colapsa en el centro al enfriarse, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir las razones y soluciones. Levadura. Uno de los factores principales que puede causar que el pan se hunda en el medio es la levadura. La levadura es esencial para la fermentación y el crecimiento del pan. Si usas levadura en exceso o la levadura no está bien activada, puede resultar en un pan que se colapse al enfriarse. ¿Qué hacer? Uno, usa la cantidad correcta de levadura, siempre sigue las cantidades recomendadas en la receta. Usar demasiada levadura puede hacer que el pan suba demasiado rápido y luego se hunda. Dos, asegúrate de que la levadura esté activa, prueba la levadura antes de usarla disolviendo. La levadura está en agua tibia con un poco de azúcar. Si no se forma espuma, la levadura no está activa y debes usar otra. Tres, guarda la levadura correctamente. La levadura debe ser almacenada en un lugar fresco y seco, y una vez abierta, guárdala en el refrigerador. Tiempo de fermentación. La fermentación es el proceso en el cual la levadura convierte los azúcares en gas y alcohol, lo que ayuda a que el pan suba. Si la masa no fermenta lo suficiente, no tendrá la estructura necesaria para mantenerse, pero si fermenta demasiado, puede colapsar durante el horneado. ¿Qué hacer? Uno, observa la masa y deja que fermente adecuadamente, la masa debe duplicar su tamaño antes de ser horneada. El tiempo necesario puede variar dependiendo de la temperatura ambiente. Dos, evita la sobrefermentación. No dejes la masa fermentando demasiado tiempo. Una masa sobrefermentada puede colapsar fácilmente. La fermentación debe ser equilibrada. Tres, prueba de la presión. Presiona suavemente la masa con un dedo. Si la indentación permanece, está lista. Si se hunde demasiado rápido, necesita más tiempo, si no se hunde, está sobrefermentada. Amasado. Amasar la masa es fundamental para desarrollar el gluten, que es lo que le da al pan su estructura y elasticidad. Amasar insuficientemente o en exceso puede causar problemas. ¿Qué hacer? Uno, amasa hasta que la masa esté suave y elástica. Esto puede tardar entre 10 a 15 minutos a mano o alrededor de 8 minutos en una batidora. La masa debe ser homogénea y ligeramente pegajosa. Dos, realiza la prueba de la ventana. Estira un pequeño trozo de masa entre tus dedos. Si se vuelve transparente sin romperse, el gluten se ha desarrollado adecuadamente. Tres, evita el amasado excesivo. Amasar en exceso puede romper las cadenas de gluten, lo que resultará en una masa débil que no puede soportar su propio peso. Harina. El tipo de harina que usas puede influir en la estructura de tu pan. La harina con bajo contenido de proteínas no desarrollará suficiente gluten, lo que puede causar que el pan se hunda. ¿Qué hacer? Uno, usa harina de pan o harina de trigo integral. Estas harinas tienen un mayor contenido de proteínas, lo que ayuda a desarrollar un buen gluten y atrapar el gas producido durante la fermentación. Dos, ajusta la cantidad de agua. Si utilizas harina integral, la harina integral absorbe más agua que la harina blanca, por lo que puede que necesites agregar un poco más de agua a la masa para obtener la textura adecuada. Tres, sigue las indicaciones de la receta. Ahora, si la receta pide un tipo específico de harina, es importante seguir esa indicación para obtener los mejores resultados. Horneado. La temperatura del horno y el tiempo de cocción son cruciales para un buen pan. Un horno demasiado caliente puede hacer que el pan suba demasiado rápido y luego colapse. ¿Qué hacer? Uno, precalienta el horno a la temperatura indicada en la receta. Esto es fundamental. Si el horno no está lo suficientemente caliente cuando metes el pan, puede afectar el resultado final. Dos, usa un termómetro de horno. Los hornos domésticos pueden no ser precisos. Un termómetro de horno te ayudará a asegurarte de que la temperatura es correcta. Tres, hornea el pan durante el tiempo indicado. Un pan poco cocido puede colapsar al enfriarse. Asegúrate de hornear el pan el tiempo suficiente para que la estructura se asiente. Si estás encontrando útiles estos consejos y asegúrate de suscribirte a mi canal, así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos con más tips y recetas. Ahora, sigamos. Hidratación de la masa. La proporción de agua en tu masa, conocida como hidratación, afecta la textura del pan. Una masa demasiado húmeda puede resultar en un pan que suba rápidamente y luego se hunda en el centro. ¿Qué hacer? Uno, sigue las proporciones de agua indicadas en la receta, la cantidad de agua es crucial para la textura final del pan. Si la masa está demasiado seca, no se desarrollará adecuadamente. Dos, si la masa está demasiado húmeda, agrega un poco más de harina, añade harina una cucharada a la vez hasta que la masa sea manejable. Tres, ajusta la cantidad de agua según el tipo de harina, la harina integral y otras harinas especiales pueden requerir ajustes en la cantidad de agua. Manipulación de la masa. El manejo de la masa después de la fermentación también es importante. Manipularla demasiado al formar los panes puede desinflar la masa y perder todo el aire que se ha desarrollado. ¿Qué hacer? Uno, asterisco asterisco manipula la masa con cuidado después de la fermentación, usa movimientos suaves y trata de no desinflar la masa. Dos, usa una técnica suave al formar los panes, trata de manipular la masa lo menos posible y de manera delicada. Tres, evita presionar demasiado la masa para no perder el aire que se ha desarrollado, el aire atrapado en la masa es lo que dará al pan su textura esponjosa. Ingredientes adicionales. A veces, los ingredientes adicionales como nueces, frutas secas o semillas pueden influir en cómo se comporta la masa. Estos ingredientes pueden añadir peso y afectar el desarrollo del gluten y la fermentación. ¿Qué hacer? Uno, incorpora ingredientes adicionales con cuidado y al final del amasado, agrega los ingredientes adicionales una vez que la masa esté bien amasada. Dos, ajusta el tiempo de amasado y fermentación según sea necesario. Si la masa parece demasiado pesada o densa, puede que necesites ajustar el tiempo de fermentación. Tres, asegúrate de que los ingredientes adicionales no sobrecarguen la masa, agrega los ingredientes adicionales de manera equilibrada y en cantidades razonables para no afectar la textura del pan. Ahí lo tienes, esas son algunas de las razones más comunes por las que tu pan se hunde en el medio y cómo puedes solucionarlo. Recuerda, hacer pan es un arte y una ciencia, requiere práctica y paciencia. Si sigues estos consejos, estarás en camino de hornear panes perfectos y deliciosos. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y feliz horneado.